El queso Bueno, la gente de repente tiene miedo de comer el maíz por el hecho que también es un almidón, un cereal. Pero es un grano el maíz. Tenemos la mandioca, que en su versión de almidón, No tiene fibra Entonces por eso agregamos un poco de la harina de maíz Para tener un poco más de fibra Y aparte nos gusta más también Agregamos ¿Te gusta más pero es la mezquisa? Agregamos entonces ahora El almirón de maíz que utilizamos es de primicia Y también lo que le voy a agregar es bicarbonato de sodio Y también le vamos a agregar chía Le vamos a agregar chía que también es una fuente de fibra Y de grasa sana Y eso que ahora veo Mucho gente que toma agua Con las semillas adentro ¿Eso está bien? Porque dicen que está el mito de que se hinchan en la panza Y todo eso En realidad no es un mito En realidad sí toman volumen en el... Al tener contacto con agua Es como un gel, ¿verdad? Y se forma como un gel en el estómago Lo cual hace que tengamos, digamos Una saciedad mayor Y por ende comamos menos O sea que es positivo que se hinchan No es que corremos algún peligro No, para no Vamos a explotar No, es que se llovió capaz Muy bien Ahora la chía también tiene... La chía tiene sus calorías Y la gente de repente abusa de cualquier preparación Entonces sería bueno tipo medir... Ok ¿Para engordes? Muy bien ¿Es como para qué? Para engordes Ah, engordes de... Yo sabía que tenía una piruncha Muy bien Agregamos 4 cucharadas de aceite Nada más que 4 Imagínense una chifa normal Tiene más o menos por cada kilo de almidón 400 gramos de materia de grasa A la ficha 40 gramos El 10% El 10% Ahí estamos No, no es la mitad Es el 10% de materia de grasa, señora Así que cuidado con las recetas Que andan corriendo por ahí como fit Con esas cositas que vienen congeladas Hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí por aquí Ahí estamos Y si se oye esto para una merienda, por ejemplo Comemos una chifa Inclusive, sí Exactamente Sirve como colaciones Porque fíjense que va a tener muy pocas O sea, con relación a una chifa normal Va a tener muy pocas calorías Va a tener un aporte de fibra y de proteína También a la regal de queso magro Y catubios Muy bien Catubios Agregamos jugo de una naranja y media pionero, ¿eh? Eh, está bien Acá tengo un taza No, un vaso Una taza Una taza casi sería Qué bueno, entonces en Semana Santa Tu familia come la chifa normal Y vos comes esta Es apto para, en realidad el sabor es buenísimo Solo que como tiene poca grasa hay que comer Cocinar y comerla caliente Claro Para que quede fría, queda un poquito más dura Claro Nunca va a ser igual Pero podemos después calentarla otra vez en el microondas ¿No es cierto? Sí En el horno sería mejor En el hornillo Había un truquito para eso que vos nos enseñaste Coco una vez, ¿verdad? Sí, salpicarla con un poquito de agua y llevar al horno Dale Algo importante Pueden hacer todos los formatos ya hechos con leche Yo también uso Sí Lo que pueden hacer es agarrar y formar todas las chipitas Congelar y a medida que van a ir comiendo, cocinan ¿En serio? Claro Entonces pueden cocinar, por ejemplo, el viernes, el sábado Muchas veces cocinamos todo ya el miércoles, el jueves, el santo Y el domingo son piedras De terror Abuelo Marzo No, mentira Empezamos rápidamente Las chipas están listas Un secretito El licenciado come el almidón de mandioca Es un carburteo bastante seco Dejamos reposar la masa, ¿verdad? Sí, dejamos reposar la masa para que pueda absorber el agua Para que se absorban todos los líquidos Ok Entonces ahí como que se va hidratando Y nos va a quedar una masa más maleable Lo que vamos a hacer ahora es como Tiene poca grasa esto Ahí le hacemos un adornito Vamos a pincelar esto con huevo ¡Ah, me encanta la pincel! ¡Qué adorn! ¿Cómo está el licenciado? Empezamos ¿En queso magro cuánto tenemos huevo? Tenemos 200 gramos Ahí hay más pero nos vamos a poner todos Solamente, perdón, 150 gramos 150 Me estoy saliendo de la receta ¡Ah, salí! ¡Sí, sí, sí! Tenemos acá una cebolla Que lo que hicimos fue darle un hervor previo Y después procesarlo ¡Ah! Claro, para no utilizar materia grasa ¡Y mora un peaco! Claro que sí, pero esto vamos a poder comer Antes de ir a trotar A las 3 tenemos hoy A las 3, sí Ahí estamos Sí, vamos a ir ¿A dónde se va a la costalera? No, es sobre Perón Ahí está, agregamos ya Una cucharadita de sal fina Allá adentro Ahí para llevar un poquito La leche de arroz La leche vegetal Adentro también ¿Campo de arroz? No, no, es arroz con leche Leche de arroz Leche de arroz Mezclamos bien esto Tenemos las claras de huevo ¿Cuántas cosas teníamos, licenciado? Tres claras Tres claras Un cuadrito entero Por falta de una Ahí está, ahí está No hay claras franco Ahí está Tres claras de franco Mezclamos bien esto Ayer estaba de franco Que era franco Le pido un saludo Nos encontramos en un centro comercial ¿En serio? Sí, ahí está Mezclamos bien esto Y estaba acompañado Muy bien Agregamos queso Paraguay magro 150 150 Hay que respetar la receta Sí Nada de ponerlo Este te dejo para tu arroz Que es súper Muy bien, gracias querido Lleva nomás Muy bien Mezclamos bien esto ahí Este es queso de la estancia de Sani ¿En serio? Sí El huevo con gas El huevo con gas lo que va a hacer Es darle volumen El huevo sello Ahí está Muy bien Agregamos ya agua con gas Sería más o menos 250 Un vaso, una taza más o menos A la mitad Ahí, a la mitad Ahí está Al utilizar el agua con gas También nos da un poco más de volumen Sí, va a dar mucho volumen Sí, va a dar mucho volumen Un boshibu subevio Sí, un boshibu sería No un boshibu Un boshibu sería rociar 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 Muy bien, bien violero Hacemos sentadillas, tío, hoy Sí, ahí está No, 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 hoy no Sentadillas que no podías hacer, tío, tío, tío Claro, justamente le agregamos atún Para que tenga un poquito sabor diferente También que tenga mucha proteína Para la gente que está haciendo La fechuda como siempre Aclaramos que si no quieren con atún Es una sopa tradicional fit Pero sí, le agregamos Claro, podemos llevar atún O puede llevar de repente otra proteína Como pechuga, pavo O de repente pollo también Y ahí le incorporan en este momento Sí, ahora incorpora la salsa Incorpora Baja por él Ahí baja la salsa de tomate Un toque de salsa de tomate Para que esto también le va a dar mucha humedad Y terminamos con más masa por encima Horno bien caliente 190 grados aproximadamente En media hora esto está saliendo Muy bien Le pagamos dos minutos Hoy nos pasamos un minuto El tiempo cumplido Es el plato final Las recetas listas Ahí están arroba como le iba a blanco Literalidad, ¿cómo te encontramos? Arroba porque ya la volna sonó 8, 4, 9, 5, 8, 1, 6, 9 Así es Muchas